¡Mirá, Popo! ¡No sé de qué te reís! ¡De esto me río! ¡No sé de qué te reís! Yo no me reiría tanto, Popo. La vas a pasar muy mal. ¿Quién empieza? ¿Empezás vos o empiezo yo? Este juego... El invitado elige. Y bueno, las damas primero. Muy bien, porque este juego es muy transparente. Sí. Empezamos. ¡Ay, esta música de terror! Muy bien. Es una música mía lo que dijiste. Es como... Muchas gracias. Igual es una... Pero es una música como tensa, ¿o no? No, de película. Es de terror, sí. Totalmente. Ahí arrancó otra cosa. Sí, vos a mí sale. Ahora sí. A ver que escuche, si esto es mío, para ellos ya no hablan. Es como una línea de chico, hay que hablarle antes, vos podés creer. Muy bien. Es como una reunión, vos no digas esto y esto. Primera pregunta, Popo Romano. ¿Verdadero o falso? ¿Verdadero? No, no, no. Primero la pregunta. No sé jugar a nada. Vos explicá. Es así, yo te digo la frase y vos me decís verdadero o falso. Ah, ok. No soporto la cumbia cheta. ¿Verdadero o falso? Falso. Falso. ¿Te gustan todos los géneros? Sí. Sí. Respeto todos los géneros. Tengo mis preferencias. ¿Tienes tu preferencia? Sí, sí, sí. Pero también decir que no me gusta, puede ser sí, parte de objetividad, ¿no? Pero está todo bien. Pero si te ponen cumbia, ¿bailás? No bailo nada. No bailás nada. No, pero no es por una cuestión de... De gustos. De que no me guste la música. No bailo nada. Nada. Pero, ¿estás abierto en algún momento a estar ahí con la cumbia? De que he tocado con ellos, soy muy amigo de Mariela Rosa, de Carlito Goberna. Tengo vínculo con toda esa barra y me llevo bárbaro con Masino, con Celsa, gente del ambiente. Y son colegas, ¿no? Cada uno tiene su preferencia musical y está bárbaro. Como del lado académico, del lado folclórico. Totalmente. Está todo bien. Muy bien. Andy, imagínate que pongan tu tema ahora y Popo diga, este tema es de terror. Pero fue sincero. No, yo no dije... Pará, pará, no, no. Yo no dije, es de terror. Dije que es música, pero no me refería a que la música es mala de terror. Dije, es música como tensa, como de película de terror. Te entendí, Andy, está bien. Se entendió, se entendió. Pero, por favor. No, se entendió. Se entendió. Popo, vos me entendiste lo que quise decir. Yo te entendí y me pareció fantástica la sinceridad con que te expresaste. Pero no, por favor. Esa es así. Bueno, Popo, otra verdadero falso. La ficha girada, ahí, muy bien. ¿Hay alguna canción mía que hoy no me gusta? ¿Verdadero o falso? Falso. Falso. ¿Te gustan todas las canciones que has hecho? Sí, son como uno, ¿no? Porque uno va evolucionando y muchas veces, evolucionando y cambiando. Y muchas veces escucha sus primeros temas o sus primeras composiciones y dice, fa, esto hacía. Pero a vos no te pasa. O sea, a algunos músicos no les pasa y les gusta toda su música. Lo que hago es que tomo distancia. Lo que pasa es que el trabajo mío es muy pasional, ¿viste? De mucha concentración cuando está la etapa de creación y de edición. Y después tomo distancia. Y me sucede de escuchar, ir con algún amigo en el auto a escuchar radio y decir, y eso y ser una música mía, ¿viste? Mirá. Pero mirá que eso es, considero que la modestia es un defecto, ¿no? Y que capaz que suena pillado. No, pero está muy bueno lo que decís. Me gusta el trabajo. A mí me gusta el trabajo que hago. Lo hago con amor y me cojo. Porque es muy nuestro, ¿no? Es muy uruguayo también decir eso de la falsa modestia y de no creérsela. Ah, pero está bueno defender tu trabajo, ¿no? Y decir me gusta y ser sincero. Con la moderación del cuidado de no... De no irse para el otro lado. Totalmente. Muy bien. Y a mí también, sí, a todos, ¿no? En algún punto. A mí por ahora me gustan, ¿viste? Mis temas, mis canciones. Me pregunta Fede. Bueno, un íntimo de la intimidad. Mi popo. Vamos, popo. Ahora sí. En la intimidad... No, respeto. Íntima de la intimidad... No, no, no. Ya dijo que él no habla, está tocando. ¿Bajo? Sí. O que escuchan los vecinos. El cuidado de que hablábamos hoy del estado. En la intimidad íntima de la intimidad. En la intimidad. Ah, eso te referís. En la pareja. En ese momento íntimo. ¿Bajo? ¿O que escuchan los vecinos? Vos hablabas de bajo, vos hablás de bajo y sos muy bien. Es un juego de palabras. Un juego de palabras. El primer grupo que armé le puse bajos instintos. Muy bien. Capaz que estás haciendo referencia a él. Muy bien. Entonces... No, uno tiene que ser como es y está... No, no. En ese momento que vas a estar pensando es hacer ruido o no hacer ruido, no. Tiene que... La pasás bien. Muy bien. Me encantó. Tienes razón. Y en el estudio no se escucha porque tenés la caja de huevos. Tienes razón. Está aislado. Vos querés gritar ahí, podés hacer cualquier responsabilidad. Está aislado. Sí, está. Y la noche también. Vos sabés que la humedad afecta al shenga, ¿no? Y ahí hay 80% de humedad. Y el flequillo. Está medio duro. Las rodillas también. El flequillo está bravo. No, está muy rodilla. Muy bien. Vamos, Popo. Y si no hay ninguna, ¿qué pasa? Ay, ay, ay. Siempre hay. Popo, bien. Qué jugador. Muy bien, ¿eh? Muy bien, Juan. Popo que me dice, yo soy muy malo para esto, no sirvo. Mirá, Popo. Por ganita. A tu ven, a tu ven. Una pregunta íntima. Otra más. Después, cha. En la intimidad. ¿Alguna vez compusiste inspirado en un momento íntimo de la intimidad? Todo. Recordando, quizás, en algún momento y te inspiraste y dijiste, que no sea la música de terror, por favor. El momento de componer es un momento inmaterial, viste. Sin duda que uno está impregnado de las situaciones que está viviendo, los sentimientos, las emociones, los contactos, los vínculos y todo eso. Pero me sucede que muchas veces, después que existe la música, la tengo que aprender, porque en el momento que sale no tengo mucha conciencia de lo que está pasando. Y algunas, el título no tiene nada que ver con lo que está sucediendo, ¿no? No sé. Ahora, eso es consciente y racional. Inconscientemente es muy probable que sí, que uno se exprese y que esté expresando cosas de la intimidad o de vínculos y queda plasmado con sonidos, ¿no? Por ahí, sí. ¿Reconocés algún tema tuyo que esté inspirado en un momento muy íntimo? No, por ejemplo, el primer disco se llama Cuarto de Música y Cuarto de Música es el centro de esa casa donde yo viví desde los cuatro años y que tiene para mí un poder energético muy potente y una conexión con lo que tiene que ver con el lugar físico fuerte. Eso habla de mi intimidad, viste. Y ahí hay un tema que se llama Cuarto de Música que es muy suavecito, que no es de terror. Al menos para mí. Es que es relax, más relax. ¿Qué tal? Que lo puedo identificar como ese. Bueno, me encanta. Entonces lo voy a escuchar, a ver. Ahí está. ¿Ahí? Mirá. Este es el momento, uno de tus temas más íntimos. En realidad son todos, viste. Todos íntimos. Todos van por ese lado, así. Y sí, me imagino. Es que la intimidad es lindo, Daniel. La intimidad. Te baja el pal. Te baja el pal. Lo que pasa que... Está con la cabeza en eso. Alguien tiene el talento en el bajo, otros en el shenga. Otros en el alto. No, no es tráfico. Me gusta porque él va tanteando así. Él tantea y con fuerza, con confianza. Es un gran tanteado. Hasta abajo, Paco. Hasta abajo. Hasta abajo, Paco. A ver, ¿qué sale por ahí? Muy bien. Muy bien, Popo. Gran jugador del shenga, Popo. No, al revés. Cruzado siempre. Ahí va. Complete la frase, Popo. Lo que más me costó en la vida fue... Hacerle entender a mi madre que era músico. ¿En serio? Sí. Cada acontecimiento importante mío en la vida, ella decía, bueno, ahora, no sé, que en la época mía me comprometí y todo eso, que tuve novia, que tenés novia, vas a conseguir trabajo. Ahora que te comprometiste, vas a conseguir trabajo. Ahora que te casás, vas a conseguir trabajo. Ahora que vas a ser padre, vas a conseguir trabajo. Cuando recibí uno de los premios, que fue en el Solís, fui con mi mamá. La adoro. Es una cosa anecdótica, ¿no? Obvio. Entonces me dieron el premio en el Solís, me subo, yo no tenía auto todavía. Me llevan mi padre y mi madre. Y me subo al auto, le muestro el premio y le digo, mamá, todavía seguís esperando que consiga trabajo, ¿no? Se dio vuelta y me dijo, sí. Ay, mi amor. Claro, le costaba entender que ese era el trabajo. Totalmente. ¿No? Sí. ¿Y a vos te afectó a la hora de decir, bueno, me despojo de esto y sigo adelante con la música? ¿En algún momento te lo planteaste? Esa fue una postura mía de vida que es el desarrollo de la vocación. Y es algo que yo compartí mucho con mis hijas también. Ellas venían y me planteaban, papá, tal cosa, tal otra. Y yo las miraba y le decía, ¿y vas a ser feliz? Sí, hacelo. ¿Entendés? Y es difícil en el mundo en el que hoy vivimos porque el padre juega un rol también, y los padres, ¿no? De mucha responsabilidad en el futuro de su hijo. Sí, de miedo para con los hijos, ¿no? Y vos tenés la preocupación. Por eso los nietos es lo más grande que hay. Claro, para malcriarlos. Porque vos lo hiciste, porque vos lo hacés todo mal y que después los padres se encarguen de encarrilarlo. Divin, un aplauso para Popo Romano. ¡Espectacular!